Lo marca Alejandro Silva, sigue Colazo Hacia atrás Colazo, ahora el toque es para Insúa La tiene Manuel pasando, Insúa tira, viene, está habilitado Valle Gliotti, Valle Gliotti, vale, vale, viene, 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 gol ¡Gol! Sí, 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 de Boca ¡Gol! De Boca primero, no, después Insúa y Gliotti Sí, Gliotti lo hizo, gana, Boca gana Gana, Boca 1 a 0 Afuera del área, Valdez, afuera González Al segundo palo, Silva, que está al centro, llega el tanque, viene Silva, viene, gol ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de la luz ¡Gol! De la luz cayéndose casi desde el piso Apareció Santiago Silva Estaba junto a él González Y ahora, ahora el partido está 1 a 1 Observemos aquí la duda en el gol de Gliotti, Marcelo A ver Está adelantado Está adelantado Mientras tanto, Barry Kielme, atención, toca para Insúa Viene, viene, va Insúa La pincha, vale, ahí está el cabezazo Pegó el travesaño Pero está arriba, sí, gol ¡Gol! ¡Colazo! ¡Gol! Sí, 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 de Boca ¡Gol! ¡Gol! De Boca Colazo Sí, Colazo Y ahora Boca vuelve a ganar Vuelve a estar arriba El equipo de Bienchi Colazo lo hizo 2 a 1 Vuelve a jugar hacia atrás Le queda Riaño Le queda Riaño, vale, Riaño Riaño, gol ¡Gol! Sí, 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 de Boca ¡Gol! De Boca, redonda le quedó a Riaño Apareció entonces Y ahora, por Riaño, Boca gana 3 a 1 Edema Luchazo largo, bien largo para Riaño Cuando el árbitro Andrés Merlo señala la mitad de la cancha En la bombonera, Boca ha derrotado a Lanús por 3 a 1 Señores, lo ganó Boca Con contundencia en el segundo tiempo Boca que está terminando el torneo con otra imagen De un equipo que se va afianzando Con jugadores que van levantando en su rendimiento Un equipo que cuando tiene, cuando se ilumina Riquelme consigue contundencia en el área de frente Y que además es un equipo más previsible, más sólido A la hora de defender Saludo con Guillermo Han terminado el campeonato teniendo 7 partidos sin derrota Los últimos 7 después de caer frente a River Central Y llegan a la última fecha con posibilidades No es mal campeonato al final No lo sé, nos falta uno Vamos a ir a la cancha de gimnasia Sabemos que es un equipo muy difícil, que juega bien Y que bueno, nosotros intentaremos descansar y a ver si podemos hacer un buen partido ¿Y futbolísticamente sentís que han crecido en las últimas fechas? El equipo está jugando bien Viene marcando muchos goles Viene jugando de buena manera Y bueno, estamos contentos y creemos que la gente también ¿Qué se le dice a la gente con semejante ovación que te llevaste cuando hicieron el cambio? Pues nada, la gente a mí me quiere mucho Yo nunca voy a poder devolver todo el cariño que me dan Hoy he disfrutado mucho Estoy muy contento que el equipo ganó, que pude ayudar y eso es lo más importante ¿Sabés que lo que más le interesa y por eso están ovacionándote nuevamente ahora? Es saber si vas a seguir o no ¿Yo? Sí, voy a seguir jugando la pelota He apostado con mi hermano que iba a llegar hasta los 40 Hace difícil Pero bueno, a mí me queda un partido más Tengo contrato hasta el 30 de junio Veremos qué es lo que pasa Si sigo jugando acá y si no será en otro club Pero seguir jugando, voy a seguir jugando Son cuatro años más entonces que tenemos para el Riquelme del fútbol Voy a intentar Es una apuesta que tengo con mi hermano Es mi hermano, es mi mejor amigo Y vamos a intentar La verdad es que cuatro años mucho Pero me siento bien, estoy disfrutando Y vuelvo a repetir, voy a seguir jugando Después veremos, veremos si es acá Veremos si es en otro equipo Pero seguir jugando, voy a jugar Había una situación que es la siguiente Nunca sos muy demostrativo con tus emociones Y se te ve emocionado ¿Sentís que es el último partido hoy? No, no miento, estás mintiendo No, me entiendo, ¿no? Claro que sí, estoy diciendo que estoy contento Voy a seguir jugando la pelota, nada más ¿Por qué eso así? Que vaya todo bien Cada vez que me emocioné cuando me pusieron la estatua en el club Seguía así, hoy estoy contento Juego a la pelota, me siento bien Ahora queda un partido con gimnasia Después nos quedan unos días de entrenamiento Y tendré que pensar mucho A ver si sigo jugando acá o en otro lado Pero jugar voy a seguir jugando Gracias Chao La felicidad también Es lo que se demuestra Y es lo que está demostrando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!